¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Sinuntación! ¡Ah! ¡Bueno, eh! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Mirky Surga tengo no con lo que más gu��! ¡Suscríbete! No me hacéis cargando, eh. Me he tocado un hold-up. Estamos perdiendo por 20 minutos. ¡Puta! ¡Puta! Pero os decididme que no he hecho la mejor tirada que habéis intentado. ¡Puta! ¡Dios, Dios! Sí, no suena el palombo. No suena el palombo, no suena el palombo. ¡Qué mal! ¡Qué mal, Dios! Soma, ¿ya es mi teléfono? ¿Te lo dejo allí? ¿Qué te lo dejo allí? El rojo. El rojo. El rojo. El rojo aquí, porzo. Los broquillos. El equipo de aquí, porzo. El rojo. El rojo. El rica ha ganado con rojo. El rojo. El que se ha ganado con rojo. El que queráis. El único este, el equipo único este. Venga de los bolsillos. ¿Por qué vosotros no regaláis un y vosotros sí? ¿Ya nos regalamos un? Os ponéis mirando para acá, así que se vea... Venga, pero poneros para la foto. ¿Ya está? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué vídeo? Haced fotos si os quedáis parado. ¿Quieres? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¿Hay algo más? ¿David, hay algo más? No Vale, solamente comentaros Que ha estado bastante justillo Y que hemos tenido a los jugadores parados Que no era muy creativo Que era el pichi Con tres cosillas Esto hay que trabajarlo más Además era ir de los últimos O sea, que podíais haber hecho Muchísimas más cosas Pues nada Muchas gracias